El otro es él, yo no he sido nunca la otra, espero. El otro vendrá hoy a mi programa, porque el otro se mudó de canal, ya no está en el canal Primo Hermano del Costado, sino en este canal. Y ha decidido pisar este ser. Ahora, ¿qué va a hacer? Porque francamente eso de saludarlo y darle la mano y todo eso es un sacrificio bien grande que me has pedido, Guerrero. Hay que ser profesionales, gracias. Hay que ser profesionales, sí, claro, como tú. Pero vamos, como tú cuando no apareces por el programa. Hay que ser muy profesionales. La tigresa del oriente se va a Israel, Israel, Israel. Le surtió efecto, se va por 15 días a conocer Israel. Salir de Perú rumbo a Israel el 28 de junio. Estaré saliendo en la fecha oficial y este viaje a Israel para mí es el regalo más grande que he podido tener en mi vida. Es como un regalo por el día de la madre. ¿Cuántas fans se han adquirido pasaje a Israel para acompañar? 22 personas. Y hay personas que ya se han inscrito. 22. De Venezuela, de Chile, ¿no? Israel, Israel, qué bonita es Israel. Israel, Israel, en tu tierra bailaré. Es la tigresa del oriente que quieren que haga. Se pelea con Eva y yo, luego le piden culpas. Es la tigresa. Ya compraron la revista Magali TV porque Tula Rodríguez es la primera vez que muestra a Valentina, la hija que tuvo con Javier Carmona, el ex de Gisela Valcarce. Y esta es la primera vez que ella acepta hablar de la relación tan abiertamente y contar que piensa irse a Bolivia porque quiere aumentar la familia. Ella quiere tener tres hijos, dos más. Y quiere tener otra niña para que su hija Valentina juegue con ella. Ya lo saben, exclusiva, la revista Magali TV. Y Sandra Arana, una actriz que estuvo mucho tiempo fuera y que ahora ha vuelto otra vez y está haciendo cosas por aquí. Ella, si no me equivoco, se casó fuera, tuvo un hijo.